Uno nace, uno se hace dentro de, hablando del ramo gastronómico, pero yo creo que las ganas, siempre lo he dicho, las ganas de hacer algo, de ser alguien en la vida, yo creo que eso me sonó en la mente todo el tiempo. Y estar en Estados Unidos no fue nada fácil, tener que vivir experiencias muy dolorosas. Tener que, pues, una de esas, perder a una familia, a una hermana. Y, pues, eso desequilibra totalmente la familia. Pero nunca yo creo que quite el dedo del renglón, de lo que yo quería hacer, de lo que yo quería estudiar. Todo ha sido totalmente nada fácil. Y, pues, ha transcurrido muchas, muchas cosas dentro de mí, este, del tiempo en el cual llevo, pues, con esto, ¿no?, lo de la cocina. Yo me fui terminando lo que es la secundaria. La secundaria. La secundaria. Sí, y, pues, con la inquietud de seguir estudiando. Yo creo que eso, lo de la gastronomía, pues, ya surge de una necesidad, ¿no? Porque desde niño, igual, ¿no?, en la casa es comúnmente nosotros, los oaxaqueños, pues, ya sea hombre o mujer, siempre está como que en la unión familiar y, pues, siempre ayuda en casa, ¿no? Claro. A veces nosotros de niños aprendemos trabajos de los papás. No, ya sea, llámese de campo, llámese comercio, lo que sea. Siempre nos involucramos. Pero yo creo que lo llevé a un desarrollo mucho más alto, ¿no?, de aprender cosas con mamá en cocina. Claro, jamás me imaginé que lo llevara a un nivel profesional, ¿no? Sino todo, pues, surge de la necesidad, ¿no?, de poder sobrevivir más que nada. Y, pues, estando en Estados Unidos, no busco, tomo la oportunidad de estudiar también la gastronomía, hacerme profesional en la rama. Y yo creo que eso fue lo que me abrió puertas en cualquier parte del mundo, ¿no? Hasta, pues, llegar un día en buscar, estar en una competencia gastronómica. De hecho, fue en el 2018. En poder, este, competir con más de 200 chefs a nivel internacional. Y, pues, yo creo que fue lo que me llama la atención, ¿no? Como decir, bueno, quiero saber de qué estoy hecho. ¿No? Me gusta, me encanta lo que hago. Pero, pues, quiero saber, quiero tener esa experiencia, ¿no? Y, pues, yo creo que cuando ya está marcado tu destino, es solo cuestión de activarlo, ¿no? Es solo cuestión de proyectarse. Y, pues, de esa competencia, pues, resultó ser el ganador en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y, pues, eso me abre puertas hacia otras partes del mundo. Hasta llegar a competir en el 2019 en Tokio, Japón, con los seis mejores chefs del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.